Hola que tal amigos mi nombre es Flavio y hoy les traigo un nuevo video Bueno como ustedes vieron el titulo del video, este es mi tercer vlog y mi video después de 3 meses, perdón Yo siempre digo que voy a hacer un video y nunca hago, no es porque me de huevas sino es porque no tengo ideas que hacer Así que por favor si alguien tiene una idea que me de, por favor recomiendamelo aquí en los comentarios Y pues yo lo hago, lo que sea, ustedes mandenme cualquier mensaje y yo lo contesto O por mis redes sociales que aquí se las voy a dejar, ya saben aquí, aquí y no se donde más las voy a poner porque estoy medio menso, estoy apta a editar Bueno el video de hoy es, es que el video es el vlog, como les digo, pero el vlog de hoy va a ser E ir por las, todas las, como se llama, las compras porque los que no sepan, ya mi hermana va a cumplir 15 años Y esos 15 años va a ser este domingo ya, o sea bueno, si es del 26, quien sabe cuando voy a subir este video, pero bueno Oigan algo muy raro, que me acuerdo de acordar, siempre que hago videos, hago videos con las camisas de rayas O sea siempre, siempre hago camisas de que con mis camisas de rayas, o sea de azul, así, transparente, es que raro El destino quizá, porque siempre que me pongo con la camisa de rayas hago un video, así que ya me voy a poner camisas de rayas más idio Bueno como les seguía contando, este, ah bueno les seguía diciendo, este, ya, ya estamos a la vuelta de la esquina, o sea ya faltan cuantos Estamos, que estamos hoy, miércoles, jueves, viernes, domingo, ah no, sábado, tres días faltan, tres días faltan, o sea, oh my god Y bueno pues todo este video voy a hacer, todo, pues como se llama, todo lo que vamos a hacer hoy A veces que, por decir, muchos me dicen que hago mis videos muy cortos, pero en realidad es que, a veces que se me olvida, yo estoy muy menso A mi todo se me olvida, estoy muy pendejo la verdad, se me olvida de que grabar y todo así, así que, perdónenme, perdónenme Y bueno entonces les voy a seguir contando, mi historia no empezó aquí, mi historia empezó ayer, o antier, o hoy, no lo sé chicas Este, bueno entonces, pues, sigan viendo mi video, denle like y espero que se suscriban mucho Para tener, ya para llegar a los 600 seguidores Y, 30 likes y hago un video, el video, o sea, como digo, el video del 15 de mi hermana, o sea, güey, que todo le permito grabarlo ¿Qué opinan? Si le dan like, lo hago, yo aquí bien ya, me creo famoso, bueno pero entonces sigan viendo, esto no empezó hoy, empezó ayer Hola que tal amigos, pues como vieron en medio del pasado, les cuento que me acabo de levantar, es la 1 de la tarde, lo siento, yo siempre me levanto bien tarde, no sé por qué Bueno les cuento que, como ya va a ser el 15 de mi hermana, hoy, mi vlog de hoy va a ser, todos los preparativos que va a ser todo eso Pues ahorita vamos a ir a, por un vestido, vamos a ir por, al ballet, vamos a ir a muchas cosas, así que, para que me acompañen en esta aventura Sigan viendo, ahorita que me estoy bañando, lo sigo grabando Bueno amigos, ya me terminé de cambiar, como ven, ahorita enseño mi outfit completo No grabé cuando estaba bañándome porque se me olvidó, porque andaba bien apurado, pero pues listo ya, estoy listo Y ahorita que estemos en la parte donde ando, ya, le sigo grabando Ahorita una vez para que vean como, ya acabé, ya me voy a terminar de cambiar Les contamos que, ya estamos aquí, me da vergüenza, y pues aquí estaba enseñando, ahorita, luego que yo siga, le seguimos contando Ahorita vamos a ir por el vestido de mi mamá y ya Sabemos que estamos aquí en el 8 y 90 porque está bien caro, no, no es cierto Y pues les contamos que después de aquí, ya son las, ¿qué horas? son las 3.30 y pues ya, ¿qué te importa? Todo que ya salimos de aquí, ya vamos a, por el vestido de mi mamá Y ahorita, ahorita es lo que sigamos haciendo, les sigo grabando videos para que lo vean Les cuento que acabamos ya de salir, ya estamos aquí, ya venimos en el carro Y pues ahorita ya vamos a donde les dije, vamos a ir ahí a los vestidos Les cuento que estos días, como ya la otra semana, hemos estado así de que hasta la madre de cosas que hacer Y la verdad ni he dormido, hemos estado súper desvelados todos y pues ya Como que era ya ese día el que enseñó es como que iba a grabar un video para que lo vean todos Les cuento que ya venimos aquí, me acabo de comprar una pinche niña, está bien grande Y pues ya como les digo, siempre les entiendo que ya voy a llegar al camino pero nunca he llegado Pero cada vez que vamos a llegar nos hacemos bueyes Pero ahorita seguimos por el vestido y vamos a ir a comprar unos lentes para Vamos a ver eso, para cuando estás perreando Y ya, ahorita les sigo grabando qué pedo, lo que estemos comprando Ya llegamos, aquí ando, los vestidos Les digo, ahorita estamos buscando unos vestidos Y bueno, entonces ahorita ya como les digo, ya nada más estamos buscando el vestido Y después de aquí vamos a ir a comprarle, vamos a ir a comprar unos tintes para los pelos Porque, ¿qué me recomiendan? Dejármelo así o me lo pinto negro Porque pues mi pelo es natural, es negro y el traje que me va a poner es azul Y pues siento que a veces pelo así, café con traje azul no queda Así que me lo pinto negro Como que ahorita vamos a elegir este de mi mamá Y ustedes nos ayudan a elegir uno Otra vez Me cuento que ya salimos de aquí, yo estoy aquí en mi casa, aquí estoy con mi perra hermosa La más bonita Y voy a ir a la casa de mi primo porque vamos a ir a comprar una pizza Así que les cuento que ahorita no grabé eso Pero andaban en la moto porque fui a comprar una tarjeta de iClub para el almacenamiento Porque ya no tenía Y ya, ahorita voy a ir a donde les dije Y pues ahorita les sigo contando que están en la pizza Los ven Les cuento que Ay, ¿qué pedo? Vimos que ya perdimos, nos fue toda la pinche luz a la verga que estamos Y ya está solo totalmente, ya volvimos Sin luz, sin mamadas, puta madre Amigos, les cuento que ya no grabé muchas cosas Pero ¿Por qué? Les voy a contar algo Pues en mi casa yo lo vio bien culero Bien culero Pensé que se iba a caer en el cielo, la verdad Yo dije, ya ahorita ya me morí, ya, ya, que va a ir de mi vida Digo, ahorita se va a caer un pinche meteorito y ya nos va a matar a todos, a la chingada Pero no, qué bueno que no pasó nada Ya nomás no fue la luz Y como yo todo el día estuve usando un celular, no lo puse a cargar Y ya, después cuando regreso, como a las 5 de la mañana Y ya, ya no tuve tiempo de grabarles Pero grabé una que otra cosita Así que Se la voy poniendo Espero, espero encontrarla y que se haya sido en el video Pero si no Tendré que Pues volver a hacer el video o no Pero pues está bien Les cuento también que Les cuento que ahorita vengo a comprar tacos Me levanté bien temprano Ando en pinches shorts Shorts y pantuflas de De Mickey Mouse Digo, de no sé qué mamada sea Y bueno, ya ahorita les sigo contando qué pedo Así que esto va a ser No va a ser Veinti... No No va a ser todo un día conmigo Va a ser dos días todo conmigo Porque todavía me faltan muchas cosas que hacer ahorita De que no hicimos ayer Porque empezó a caer palo la lluvia Pero pues bueno Es parte de él Así que Ahorita Les sigo contando Y aquí está bien culo la avenida Porque hay un chingo de carros Ya me estresé También les cuento que Son las pinches Tres de la tarde Me acabo de levantar Son las Once de la mañana Y me acabo de levantar Y estoy viendo que voy a comer Pero Sin mamadas No encuentro ni vergas Qué comer aquí O sea, no encuentro nada Qué comer Ya me estresé Les cuento que ayer Como el carro de mi mamá Cuando llueve De repente Medio se apaga Para que no vaya a chocar De que ahorita se apagó Y pues Ay no Con todas las cosas que tenemos que hacer Y pues Ahí tenía Mi mamá nos dio comida Y de que dejó la comida Adentro del carro Y el carro se le apagó A mi abuelito Por allá No sé dónde andaba A la hora Y de repente Pues ya Así que ahorita ya me marcó Que ya viene Que ya viene para acá Y si quieren me voy a ir de regreso Para Pues comer ahí Y bueno Ahorita les digo contando Que peps Listo Ya acabé de comer Bueno No sé qué sea Desayuno Comida Bueno Lo primero que comí Y aquí estoy Pues Son las Es de una de la tarde Ya me voy a meter a bañar Porque Voy a ir a Ay La chingada Voy a comprar un regalo Que me falta que comprar Ya Así que Nada más voy a comprar Eso que me falta Y pues ya Para subir el video Porque ya tengo muchísimos En subir videos La verdad Pero bueno Entonces déjame Y ahorita sí voy a grabar Cuando me esté bañando Porque ayer no grabé Porque Me apuré bastante Porque Como tenemos que estar en el ballet A las 2 Y me metí a bañar A la 1.20 Y me tenía que cambiar Y todo O sea ¿En cuánto tiempo? ¿En 10 minutos? No Sí 10 minutos 20 O sea No Completaba Por eso no alcanzé a grabar Dije No Si grabo A ser menso Como toda una media hora Así que bueno Entonces déjame Ya Me tengo a bañar Y que lo sigo Con el baño Listo Y aquí estoy en el baño Estoy esperando A Bañarme Porque Tengo un chingo de frío Porque pues sí hace mucho frío Pero bueno Entonces déjame te bañar Y te sigo con el baño Es que pedo Bueno amigos Ya acabé de bañarme Ya estoy aquí De que Limpio Por fin Bueno Espero les haya gustado Mucho este video Espero les haya gustado Como les digo Si quieren algún video Que quieren que haga Manden mensaje Por mis redes sociales O manden mensaje Aquí En los comentarios De aquí Saben que yo siempre lo leo Y lo leo Me encanta Así que Espero les haya gustado Mucho este video Espero como les digo Les dejen mucho like Y compártanlo mucho Hasta la próxima Que quizá lo subo La otra semana O si llegan a 30 likes El video Subo el video Donde osa todo El tour de mi hermana Así que Like Bye Bye